¿Saben ustedes cómo reconocer un buen café? Asimismo se reconoce un buen café si te deja un perfecto bigotes que es un excelente café. No, la verdad no tengo idea. Lo que sí sé es que ustedes me van a acompañar a tomar un exquisito cappuccino junto a esta máquina de café expresso Ursus Trotter en una nueva review de 1.2.30. La Cafetera Express de Ursus Trotter nos va a ayudar en serio a preparar un buenísimo café. Tiene un diseño bastante elegante que se va a mimetizar con tu cocina. Además de una respetable ingeniería de calidad que le permite tener un buen desempeño. Ya vamos a hacernos un café. Estoy con la cafetera Ursus Trotter con todas sus partes, pero antes de hacernos un café vamos a conocerla. Conozcamos entonces la Cafetera Expresso de Ursus Trotter. Esta máquina trabaja con una bomba de 15 bares de presión, ideal para un exquisito aroma del café. Todas sus partes y piezas son libres de BPA. Tiene una bandeja de residuos de acero inoxidable, extraíble que vamos a ver en un momento. Un reloj termómetro de gran precisión para un control de aroma e intensidad del café. Además de un espumador de leche con regulador de potencia de vapor, que ya les mostraré cómo funciona. Tiene dos filtros para el café de acero inoxidable y la capacidad del estanque removible es de un litro. Un detalle más de este portafiltros que lo les mostré, es que por ejemplo al poner un filtro de esta forma, tiene una asa de seguridad, que es esta. Esta asa plástica, que se levanta de esta manera, engancho acá y la pueden girar y no se les va a caer. Bien, entonces para comenzar nos haremos un café expreso. Para eso yo más o menos coloqué agua hasta la mitad del recipiente. Pongo esta manguera adentro, encajamos el recipiente en la máquina y lo empujamos hasta el final. Seguimos entonces con el café, el cual vamos a poner en el filtro para una taza o para el de dos. Pero como estoy solo, voy a ocupar el de una. Bien, cabe destacar que el tipo de café que se usa en esta máquina es el café molido. Ya verán lo fácil que es usarlo en esta cafetera. Ponemos café con la cuchara plástica dentro del filtro, giramos la cuchara y con la parte de atrás lo prensamos muy bien. Listo el café, lo encajamos a través de estos topes en el portafiltros, giramos el filtro, llevamos el portafiltros hasta la máquina, lo ponemos en este espacio, lo enganchamos, giramos y apretamos. Una vez puesto y bien ajustado este portafiltros, presionamos el botón de encendido, esperaremos alrededor de un minuto para que suba la temperatura y cuando eso pase se va a encender una luz verde. Esto significa que haremos café. Tan sencillo como tomar nuestra taza, situarla al centro y presionar el botón que tiene el dibujo de una taza. Para que tengan en consideración, el café expreso es una forma de preparación de café originada en Italia y se debe su nombre porque se obtiene a través de una cafetera expreso. Se caracteriza así por su rápida preparación y por un sabor y una textura más concentrados. Dejamos que la taza se llene y disfrutaremos del café. Conforme con eso aprieto el mismo botón, retiro la taza y vamos a probar el expreso. Delicioso. Ok, ¿se acuerdan que había un filtro para dos tazas? Bueno, para esto es. Si llegaron a esta parte del video es porque quieren un cappuccino. ¡Hagámoslo entonces! Primero partiremos con un expreso. Eso sí, en esta oportunidad haremos la mitad del expreso. Así que lo sacamos y ahora vamos a apretar el botón del espumador. Si nos damos cuenta al apretar el botón, se apaga la luz verde. Lo que quiere decir que se va a calentar el agua hasta tal punto que va a producir vapor. Así que esta vez volvemos a esperar que la temperatura suba, se encienda la luz verde y seguimos. Lo primero es poner una taza, un vaso, ponemos la boquilla dentro, vamos girando esta perilla de arriba hacia el lado del signo más y verán como bota bastante vapor. Hay que seguir haciendo esto hasta que deje de botar líquido. Porque si, las primeras bocanadas de vapor que salen de acá tienen agua y no es lo que queremos. Así que cuando ya solo bote vapor, ya estará listo para crear la espuma. Ocupamos entonces una nueva taza, vacía por supuesto. Le pondremos más o menos la mitad de leche faltante del expreso y ahora pondremos con mucho cuidado la taza bajo la boquilla. La vamos a sumergir unos 2 centímetros más o menos. Comenzamos a girar la taza así de forma circular y eso provocará que comience a crecer la espuma. Sí, como se dieron cuenta si la leche se calentó, subió y creó espuma. Así que eso lo vamos a usar para crear el capuchino. Por lo tanto, esta leche la vamos a poner sobre el expreso. Aunque debo reconocer que esto parece más un látiz que un capuchino. A diferencia del expreso, el capuchino se prepara con expreso. Pero está riquísimo igual. Y con leche montada con vapor como ya lo vieron, para crear la espuma. En ocasiones puede llevar algo de cacao o canela en polvo. Para ser más exacto, el capuchino debe ser alrededor de un tercio de café expreso, un tercio de vapor de leche y un tercio de espuma de leche. ¿Y cómo se hace un látiz? Simple. Es casi igual que el capuchino, solo que esta vez lleva leche más entera, con más materia grasa, lo que hace a su vez que tenga menos espuma. Resumen. El capuchino tiene una misma parte de expreso, de leche y de espuma. En cambio, el látiz tiene una cantidad de expreso mínima, mucha más leche y menos espuma. Cuando ya hayamos terminado de ocupar la máquina, quitamos el portafiltros, levantamos la rejilla metálica y sacamos el recipiente con los residuos para eliminarlos. Bien, ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado esta nueva rellona UndoStrend, donde conocimos esta maravillosa cafetera express de Ursus Trotter. Y si quieren saber más, por supuesto, acerca de esta máquina, pueden pasar aquí abajo a la descripción del video, donde hay un link con bastante información, datos técnicos, etc. Sin nada más que decir, los invito a suscribirse a este hermoso canal llamado UndoStrend, por aquí abajo está. Además, active la campanita si YouTube les avisará cada vez que se suba un video nuevo. Me despido entonces y nos volveremos a encontrar en un nuevo video de Tecnologías y Tendencias acá en UndoStrend. ¡Shop! ¿Se supieron cuántas tasas me he tomado para hacer este video? ¡Woo! ¡Ja, ja!